El histórico presentador de televisión Jesús Hermida ha fallecido a primera hora de la noche desde el lunes a los 77 años de edad en Madrid. El número de parados registrados en las oficinas del INE en Andalucía ha descendido en el mes de abril en 14.425 personas, lo que supone una bajada del 1,40% respecto al mes anterior. El menor de 13 años que desapareció este domingo en Instán cuando salió a pasear a su perro ha sido hallado en buen estado. Agentes del Corpo Nacional de Policía han puesto en marcha una iniciativa para lograr que las bicicletas intervenidas como consecuencia de las investigaciones y la prevención policial vuelva a manos de sus respectivos ilegítimos propietarios. El gaditano Raúl Raspao, que adquiriera fama y notoriedad a finales del pasado año al ser uno de los protagonistas del programa Adán y Eva, prepara su salto al mundo de la música. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andaluciainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito The New Letter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!